Nació el 26 de febrero de 1928 en Nuevo Orleans, Estados Unidos. Se crió en el seno de una familia de origen criollo francés, que fue su primera lengua. Su padre fue un reconocido violinista. Aprendió a tocar el piano de su cuñado, el guitarrista de Yaza Rison Berret. Fue apodado como Fats, gordo, porque pesaba más de 100 kilos. Pianista con influencias del Boogie Boogie, es descubierto en 1948 en el Ideway Club, por Leuchud, de Imperial Records. Allí se encontró con Dave Bartolomeu, hombre clave en la música de los años 50, y juntos compusieron su primer tema, The Fat Man. Su primer álbum, Carry On Rockin', se lanzó en noviembre de 1956. Consiguió 17 discos de oro, cifra superada únicamente por Beatles, Elvis Presley y Bing Crosby. Entre sus canciones destacan, Son Going Home en 1952, You'll Say You Love Me, Play As A Don't Play A B Me y Going To The River, en 1953, Love Me, en 1954, All By Myself, Y Can't Go On A In Tata Same, en 1955, Y Min Love Again, Bo We Will, Blue Monda y Blue Weber Hill en 1956, You'll See You Love, In Walkin' y Still Love You, en 1957, Y Golelota Lovin' en 1958. Desde 1963, año en que Imperial dejó de existir como editora independiente y edita a través del sello ABC de Nashville, Siendo su más destacado tema la versión de Lady Madonna de los Beatles en 1968, El 1 de septiembre de 2005, el legendario músico fue dado por desaparecido por familiares y amigos incapaces de contactar con el músico Tras el azote del huracán Katrina en Nuevo Orleans donde se encontraba. Fue rescatado un día después cuando su hija, Karen Domingo Vite, Lo identificó en una fotografía de un diario en la que se veía a un hombre siendo ayudado a salir de un bote por autoridades. Antoine Fats Domino falleció el miércoles 25 de octubre de 2017 en Nuevo Orleans, después de una larga enfermedad.